hola amigos qué tal estáis bueno mira hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es del humus de lombriz ante número lombriz pues lo podéis comprar ya viene preparado hay empresas especializadas que tienen un producto de primera calidad pero a veces también nos podemos plantear el hacerlo nosotros en nuestra casa aprovechando todos esos residuos que tenemos en la cocina pues de pelar patatas de la fruta un poco todos esos residuos orgánicos que tenemos pues podemos hacer dos cosas o bien compostar en el compostador que es más sencillo y la verdad es que bueno es casi lo más práctico siempre que tengo un compostador pero también podemos utilizar pues las lombrices para hacer esto que es humus de lombriz que son caquitas de lombriz son caquitas de lombriz que utilizamos una variedad de lombriz que llamamos californiana y es una lombriz que viene realmente no es californiana realmente es una variedad que es una mezcla de una lombriz española y una lombriz italiana lo que ocurre es que allá por los años 70 en california hubo pues un gran boom de huertos de comida ecológica de huertos urbanos y a alguien se le ocurrió empezar a hacer este humus de lombriz para ello necesitamos lo que se llama un vermicompostador esa palabra tan rara que ya veis que es algo muy sencillo que realmente es una casita para que las lombrices vayan haciendo pues pues esto tan tan bueno que esto realmente es mejor el compost porque al estar pasado por las por las lombrices por el estómago las lombrices pues hay una serie de sustancias que a medida que lo van digeriendo pues nos hacen que nos esterilice el producto y tenga unas propiedades pues mejores son unas enzimas que tiene la lombriz y las va a transformándolo en esto porque se usa esta lombriz porque tiene una característica es que es capaz de comerse diariamente su peso entonces si tenemos un kilo de lombrices californianas vamos a conseguir un kilo de humus de lombriz al día y eso es mucha cantidad con otro tipo de lombrices por el proceso es más lento y vamos a tardar pero básicamente todo lo que hace es ir absorbiendo los alimentos los digieren y los excretan hoy os lo voy a enseñar con estas cajas son cajas transparentes para hacerlo en casa vosotros tenéis que hacerlo con cajas que no sean transparentes esto es un poco para enseñaros lo que nosotros lo tenemos de prueba y lo tenemos un lugar oscuro porque porque la lombriz vive bajo de tierra y no le gusta la luz por lo tanto no podemos hacerlo en una caja que sea transparente o si lo hacemos tenemos en un lugar oscuro podríamos hacerlo con dos cajas pero lo voy a enseñar con tres para que veáis un poco porque el primer piso es donde vamos a poner donde va a caer lo que son los líquidos de los pisos superiores lo que se llaman los lixiviados porque ponemos piedritas o tenéis que poner algo que que haga que si se cae una lombriz del piso de arriba pues no se caiga en el líquido que pueda haber aquí y pueda volver a subir es para que no se ahogan podéis poner una capa incluso mayor de piedritas o lo que se os ocurra que sirva para que las lombrices sobrevivan nosotros aquí lo que hemos hecho es con una botella de agua reciclada hemos hecho un agujero con un estañador y hemos puesto este taponcito para no tener que andar moviendo la caja cuando tiene cierto volumen de agua de líquido pues lo sacamos aquí lo recogemos y eso lo vamos a utilizar también no tal y como viene sino que lo disolvemos con un poquito más de agua lo vamos a utilizar también como abono es un abono que es muy bueno y ya no sólo vamos a obtener humus de lombriz sino que también vamos a obtener este abono líquido que lo iremos aprovechando ese es el primer piso ponemos una tapita y hacemos agujeritos entre el primer piso y el segundo piso con la finalidad de que todos los líquidos y también en la parte de abajo del segundo piso también siempre tiene que estar comunicados los los pisos hacemos agujeritos para que puedan caer los líquidos esto ya lo tenemos funcionando pero vamos a explicar cómo lo hicimos lo primero que tenemos que poner es en el piso de abajo abajo del todo poner cartones o papel de periódico picadito muy fino para crear una capa como de aire después echamos una capita o bien de humus de lombriz o bien de sustrato en la capita justo que estaría encima de los cartones después vamos a echar todos estos restos de comida eso que se van a comer las lombrices aquí tenemos cebolla tenemos patata tenemos plátano tenemos algo de limón hay que tener cuidado con los cítricos igual que os digo que tienes que tener cuidado con los cítricos en el compostador que nos pueden cambiar el ph y en este caso matarnos las lombrices incluso hacer un humus pues que no sea muy bueno para las plantas pero siempre se puede incorporar un poquito y después dejáis una esquinita y colocáis ahí las lombrices que las podéis comprar porque se venden muchos sitios podéis comprar las lombrices pues bueno podéis compraros un kilo medio kilo y con que las compréis una vez ya vale no son muy caras no son demasiado caras entonces las vais a poner en una de las en una de las esquinas no las pongáis todas repartidas por todo el vermicompostador sino que las ponéis en una de las esquinas echáis una capita de cartón o algo así o paja por ejemplo también puede ser o hojas secas echáis una capita de orgánico de lo que van a descomponer ponemos las lombrices aquí en una esquinita y aquí ya están fulgurando y después echamos otra capita pues también de algo seco que puede ser hojas secas cartón aquí hemos usado papel reciclado y ya las dejamos funcionar y ellas solas se van a ir repartiendo y van a empezar a trabajar si veis por aquí mira por aquí están trabajando mira mira cómo están os enseñaros las veis ellas ya están aquí trabajando ya llevan unos días y ya están ya hambrientas están no os preocupéis que no muerden porque simplemente chupan o sea ellas sólo tienen la capacidad de absorber por eso es bueno que le pongáis los alimentos que les pongáis lo más picados posibles y después si tenéis que echar otro día pues echáis la capita de papel o de hojas y echáis otra capita de material orgánico y otra capita seca es decir como un sándwich una capita seca una capita de comida una capita seca hasta que llenéis el piso y nada muy sencillo lo tapamos bueno esta sería la última tapa pues ahora os explico por qué las tengo cambiadas lo tapamos y le ponemos el siguiente piso el piso de arriba y aquí simplemente lo que haces es poner un poco de restos orgánicos sin poner papel ni todo eso que os digo simplemente restos orgánicos ¿por qué? porque ellas van a ir comiendo aquí van a ir trabajando pero cuando ya lo hayan comido no se comen su propia caquita y van subiendo van subiendo 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 y van a pasar por los agujeritos y van a ver que aquí tiene más comida entonces ellas poco a poco van a ir migrando al siguiente piso cuando ya vemos que lo tienen todo hecho y van mirando al siguiente piso pues lo que hacemos es pues nada sacamos de aquí el el humus que va a ser esto que vamos a obtener lo sacamos ya lo vamos a utilizar para la tierra y seguimos pues con este piso entonces aquí vamos a seguir poniendo comida seco comida seco y si vemos que está muy seco muy seco muy seco también tenemos que regalar un poquito no puede estar secas y así vaciamos este piso y al siguiente y en el de arriba del todo siempre hacemos unos agujeritos ¿por qué? porque el proceso de fermentación también que se puede producir va a producir gases entonces bueno podría llegar a explotar podría llegar a incluso a causarnos algún problemita entonces bueno hacemos unos agujeritos en el último piso y ya está es así de sencillo no tiene más y a esperar eh que tarda un poquito de tiempo o sea que lo ponemos aquí y a esperar y a tener este bonito humus de lombriz ellas solas se van a ir reproduciendo una lombriz de de esta raza dura 5 años de media más o menos por lo tanto no penséis que se os van a morir ni que las hay que cambiar cada poco ellas solas se van a ir reproduciendo de hecho bueno a veces nosotros dejamos aquí que parece que no hay lombrices eh dejamos durante un tiempo el humus y a veces aparecen lombrices ¿por qué? porque ponen huevitos y nacen y y nada más es un abono estupendo eh y es un complemento también a lo que podéis hacer al compostador tradicional eh bueno pues nada amigos simplemente quería enseñaros eso y ya lo digo siempre hacer cosas hacer huerto hacer abono hacer lo que sea y si tenéis alguna duda nos lo comentáis y nosotros intentaremos siempre resolveros las dudas así que nada hasta el próximo vídeo amigos cultivad un huerto y Gracias.